Con el fin de promover la prevención de los accidentes del trabajo y las enfermedades profesionales, cada 28 de julio las ciudades del país se unen en una campaña de sensibilización destinada a centrar la atención sobre la magnitud de este problema y sobre la necesidad que tienen empleadores y empleados de promover una cultura de la seguridad y la salud para reducir el número de muertes y lesiones relacionadas con el trabajo. Este año el evento reunió a personal de la empresa de servicios públicos. La Alcaldía Municipal, Almacén Extraful, Sintra Municipios Caldas y otras instituciones que atendieron el llamado del Colosfot, una jornada de zumba que se llevó a cabo en el Parque Santandec. El referente de Estilos de Vida Saludables fue el encargado de dirigir la actividad que inició sobre las 5 de la tarde. Allí niños y adultos participaron teniendo en cuenta que los ejercicios aeróbicos musicalizados ayudan a mejorar parámetros de condición física y de bienestar psicológico, realizada como clase dirigida con un instructor o en casa con la ayuda de videos. Además, la práctica regular de ejercicio acompañado por una alimentación balanceada no solo mejora la salud, sino que interviene considerablemente en el aspecto físico, lo que a su vez genera un cambio positivo en el autoestima de quienes adoptan estas rutinas de manera periódica. Marianely Morales, inspectora de trabajo del municipio e integrante del comité, resaltó la importancia de crear estos espacios de esparcimiento para que empleados de todas las empresas puedan salir de la rutina y realizar actividades físicas dirigidas que mejoran su salud mental y física. ¡Gracias! ¡Gracias!